Se llama Facundo Vallejos Yunes, un correntino que acaba de presentar su primer cortometraje aquí, en el Teatro Vera de Corrientes. Le contamos su historia, él nos cuenta su historia. Bueno, estoy estudiando licenciatura en comunicación audiovisual, mi cuarto año, en la Universidad de Palermo. Y esta carrera se centra en la dirección, producción y guión de cine y televisión. Justamente esta semana, en el Teatro Vera, precisamente el día 26, se presentó un trabajo tuyo. Sí, sí, presentamos un paso más, un cortometraje de 10 minutos, de género suspenso y policial, que cuenta la historia de Nina Monet, una ladrona profesional que se roba una de las joyas más valiosas del continente y decide huir a Panamá en un avión, con un nuevo cómplice, un ex policía. Pero en el avión se encuentran con una amenaza, un policía que los intenta desenmascarar. ¿Cuáles son los pasos que se van cumpliendo para llegar a este cortometraje que se presentó? Bueno, el corto surgió como una consigna de un profesor en una materia el año pasado, en septiembre para ser más precisos, y con la consigna de contar una historia en 10 minutos. Entonces, nos reunimos como equipo de trabajo, ya aparte nosotros, el grupo de estudiantes, tenemos como una productora independiente que se llama 1895 Films, y decidimos escribir el guión, dividirnos los diferentes roles que tiene cualquier producción audiovisual, y a partir de eso, nosotros como equipo nos propusimos un desafío, contar esa historia en un solo lugar. Y se nos dio la casualidad de que teníamos este set de avión para filmar, entonces dijimos, esto no lo podemos desaprovechar, y escribimos la historia en base a ese lugar. Luego del casting, de los ensayos con los actores, de ver el lugar, de conocer cómo íbamos a ambientar ese avión, en el mes de octubre se hace el rodaje, durante un día entero, y luego por tres meses aproximadamente, vino todo el proceso de postproducción en el que se grabó la música incidental, que es toda original para el corto, a cargo de la banda Bajo Trance, se hizo el montaje, y por otro lado se hizo la postproducción de imagen, que es el color, o vendría a ser el Photoshop, que se le hizo a la imagen. ¿Cómo es ser director de una producción? Es algo bastante difícil, que uno se tiene que poner el proyecto al hombro, y saber transmitir lo que uno se imagina en la mente, en imágenes. Para variar, esto lo escribí, y junto con el equipo, que luego lo pasó por varias correcciones, hay que saber cómo contar además en diez minutos esta historia, diríamos. Entonces, era un trabajo bastante duro, y para variar, saltar algo académico, que uno está acostumbrado, que suele ser mucho más simple, algo mucho más profesional, e incluso de tener equipos de trabajo que solían ser de cinco personas, o cuatro, a un equipo de 35 personas. Es algo totalmente diferente, y algo nuevo. ¿Cuál es el paso más para Facundo Vallejo Yunes, luego de la presentación de esto? ¿Qué sigue para vos? Bueno, actualmente me encuentro en mi último año, como te había comentado, y estoy en el proceso de la escritura de mi tesis. Y en el medio de la investigación y demás, y luego de esta experiencia, que fue un paso más, fue como un puntapié para que surja una adaptación libre que estamos realizando con esta misma productora, de la leyenda del Carau. Así que no puedo contar mucho, pero estamos viendo de llevar a la pantalla la famosa leyenda del litoral. ¡Gracias!